San Pedro de Llón, capital de la provincia de Pacalmayo. Aplausos por eso, amigos. Amigos, ha quedado demostrado una vez más cómo a estos políticos mafiosos, cómo les duele amar al Perú. ¿Cómo les duele? Más que su amor al Perú, están sus intereses mezquinos. Por eso es que gastan una millonada en sus campañas. Claro, el dinero no lo gastan ellos. ¿El dinero lo gastan quién? Las grandes empresas transnacionales. Los narcotraficantes. ¿Meten dinero ahí? ¿Para qué? Para tenerlo después a estos congresistas mafiosos como títeres, pues. Como muñecos. Como muñecos. Para tenerlos ahí. Ahí está. Una muestra. Para muestra, un botón. Ahí tenemos. Más de setenta y tantos congresistas sumergidos. ¿Sumergidos a qué? A sus intereses mezquinos. A sus intereses mezquinos. Amigo, lo que me ha causado más indignación. Y esto, yo se lo voy a decir no con el ánime de dividir, no. Porque también hay que hacerme a culpa, hay que hacerse una introspección, o sea, un estudio analítico de tus errores. En especial en el caso del señor Valdemar Cerrón. Ha cometido la misma estupidez que cometió el señor Guido Vellido cuando se le quiso censurar a la señora María Alba. Y después se abrazaron. La señora un poco más le da un beso. Y ahora viene el señor Valdemar Cerrón y se abraza. Amigo, yo pienso que para ser político y mucho más, si eres de izquierda, tienes que tener dignidad, hermano. Tienes que tener honor. Pero ya sabemos que en el Perú nuestros políticos carecen de eso, pues. Yo tenía una fe, yo tenía una esperanza con este señor, este Valdemar Cerrón. Pero se me vino así como una papaya madura, se me cayó. Y eso está mal, amigo. Hay que tener ética, hay que tener honor. ¿Ustedes creen que por qué Fujimori, cuando se presentó al Congreso japonés, ustedes creen que no tuvo ni el 2%? ¿Por qué? Porque los japoneses, su código de honor es eso. El honor. El honor. A pesar que Fujimori fue con todos sus millones y barras de oro al Japón. Porque ya sabemos que ahí tiene, pues, todo lo que ha robado. Ni así le permitieron los japoneses que sean miembros de ese Congreso japonés. ¿Por qué? Por el honor. Y por tradición se le conoce a los japoneses. Su primer estandarte es el honor. Y así son criados desde niños los japoneses. Por eso es que a mí me causó indignación. ¿Cómo este señor Valdemar Cerrón se ha sometido? Por intereses personales o políticos, no sé. Pero ya quedó, ya quedó mellada su imagen. ¿O no? Ha quedado mellada su imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso, eso refuerza el sistema. O perdón. Eso refuerza la doctrina. Que van a promocionar los partidos de izquierda. ¿Refuerza eso o debilita? Debilita, pues, amigo. Por eso hay que saber escoger. Hay que saber escoger porque no sabemos en qué momento van a cambiar su línea política. Yo me siento muy defraudado con el señor Valdemar Cerrón. Muy defraudado. Y ojalá, ojalá que tenga la cara, la dignidad de venir acá a esta hora y pedir la disculpa del caso. ¡Aplausos por eso, amigo! Amigo, hay unas noticias que realmente les he estado viendo por las redes sociales. Y yo siempre les he dicho acá, amigo. El de arriba, el de arriba cuando te da, te da bien. ¿Sabe que la señora Susanne Paredes le va a clavar una denuncia penal? ¿Saben a quién? A Beto Ortiz. O sea, entre diablos se van a pisar la cola. O se están pisando la cola. Ahí está el de arriba, hermano. El de arriba es bravo. ¿Y por qué? Porque dice que Beto Ortiz le ha sacado en su programa basura, ese que tiene en Huilax, ¿no? Que le ha difamado a la señora Susanne. Yo le voy a decir señora, ¿ya? Porque acá todavía no se da nada con respecto a la opción sexual. Le voy a decir señora. O bueno, señorita, no sé en qué aspecto. Bueno, señora, le voy a decir, porque ya tiene su edad. Porque en verdad, en verdad, acá no debemos burlarnos de la opción sexual. Siempre lo he dicho, amigo. Acá no está por burlar de la opción sexual. Tú puedes ser gay, puedes ser lesbiana, pero hermano o hermana. Si tú tienes una opción sexual, eso está bien. Pero si tienes una opción sexual, tienes que hacer algo por tu país. Sea de donde sea, de qué partido pertenezca, tienes que hacer algo por tu país. No haces nada por tu país. Tienes una opción sexual que todavía no está oficializada acá en el Perú. Porque esta señora se ha tenido que ir a hacer su matrimonio en otro país. Pero no hace nada. Esta señora había presentado un proyecto de ley para que se reeducan los votos para que pueda ser este vacado el presidente de la república. Es una sinvergüenza. Es una sinvergüenza se usa el pared. Por eso, amigo, a mí, yo solamente lo digo porque el de arriba, cuando da, mire, entre diablo, está que se pisa en la cola. Ah, esas usan paredes, con ese vetor ti, son las mismas calañas. Porque están yéndose contra el pueblo. Amigo, hay otra cosita que también he escuchado por la rilla y he visto, porque el señor Kiabra, el general Kiabra, se ha pronunciado. Se ha pronunciado. ¿Y se dice para qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo tengo que comentar esto? Porque el señor Kiabra ha sido un general de división del ejército. Este señor no ha sido un general de una empresa de vigilantes, no. De nuestras fuerzas armadas, lo mismo el señor Montoya, lo mismo el señor Cueto, lo mismo el señor general de división, William Zapata. Han sido oficiales. Oye, amigos, se preocupan tanto de la vacancia, y ni siquiera han presentado un proyecto de ley para la lucha contra la delincuencia común. Ni contra narcotraficantes, ni contra la delincuencia extranjera, ni la peruana. Nada han presentado. Ellos están preocupados. Miren, nuestra policía todos los días, todos los días, captura microcomerciedores de droga, captura requisitoriados, captura vendedores de droga, pero, y encima, son vapuleados por los extranjeros, les cachetean, les meten puñetes, y esto con ellos no es, con los militares no es, con los oficiales tampoco es. Entonces, amigos, acá hay algo que realmente llama la atención. Si estos señores no son militares, porque su formación nos ha costado a todos nosotros, la formación militar, entonces la formación militar que han tenido estos militares de alta graduación, nos ha costado a todos nosotros. Pero, ellos han estudiado en el extranjero, se han preparado con la plata, que nos descuentan a todos nosotros, su pensión, que ahora ellos la tienen, es que nosotros les damos su pensión, por los 30 años que ellos han servido al país. Pero estos señores no hacen nada. Encima, una sarta de mentirosos. Este señor general que habla, dice que nosotros, los peruanos, los estudiantes, dice que han sido captados por el comunismo, por eso es que el ejército tuvo que entrar a tallar. Dice, ¿para qué? Porque se había ya idealizado la mentalidad de los jóvenes estudiantes peruanos. Amigo, lo cual, yo te voy a desmentir, general que habla, yo te voy a desmentir. Cuando nace el comunismo, nace en el primer gobierno de Fernando Vilaúnde Terry, con José de la Puente y Uceda, en Ayacucho, zonas abandonadas. No nos vengas a engañar, pues, a decir que nacen los colegios. No, eso nace en Ayacucho. Entonces no nos vengas a engañar. Otra cosa que nos estás engañando, tú no viniste a decir que la guerra en Tigüenza y en el Cenepa la ganamos. ¿Es verdad eso que la ganamos? Por favor, más fuerte, para que escuche este generalazo. ¿La en Tigüenza y el Cenepa ganamos? ¿Escuchaste que habrá? ¿Escuchaste mentiroso mitómano? Que tienen sus hijos y sus nietos. La gente, claro, les regalamos terreno a los ecuatorianos para que ellos hagan los monumentos a sus héroes caídos. ¿Y por qué no nos regalaron ellos la cantidad de terreno que nosotros les dimos para nuestros héroes que también murieron? ¿Por qué? Porque ustedes son una sarta de cobardes. Nunca le han ganado, son traidores. Nunca le han ganado a nadie. Encima, mira encima lo que tú dices. Por eso me incomoda. Ellos dicen, habla del comunismo. ¿Qué habla comunismo? Montoya sigue con su jugué del comunismo. Cuento lo mismo. Zapata, los cuatro militares de alta graduación que tenemos en el Congreso hablan del comunismo. Muy bien, les voy a dar el principio de la duda. Muy bien, que existe el terrorismo ya. Les vamos a creer. Y díganme sin vergüenzas, díganme así, ¿por qué cuando hubo la última matanza en el braje y ustedes dijeron públicamente que fue sendero luminoso y cuando se quiso crear una comisión en el Congreso para que investigue la matanza del braje, ustedes se opusieron. Avanza país, Renovación Popular y Fuerza Popular se opusieron para que se investigue la matanza del braje. ¿Por qué se opusieron? Aplazo por eso, amigos. ¡Mafiosos, juez! Los mafiosos. ¿No ves que ellos tienen a sus terroristas a delivery? ¡Ah! ¡Ah, qué lindo sería! Para ellos, ¡qué hermoso sería si ya empezaran los cochebombas! ¡Ya empezaran los apagones! ¡Ya empezaran las muertes selectivas! ¡Usted, qué hermosísimo sería para Chiabra, para Montoya, para Cueto. ¡Claro! ¡Eso están esperando! ¡Por eso es que no dejan gobernar a Pedro Castillo! ¡Porque ellos ya quieren que salga sendero, que salga ya a poner cochebombas! ¡Por eso desde acá les digo, hermano venezolano, a ustedes me estoy dirigiendo porque ustedes también son hinchas del Ágora, ya me contaron por ahí. ¡No se estén prestando para cochinadas! ¡No se estén prestando para cochinadas! Porque el nuevo Código Procesal Penal también tipifica para ustedes, si a ustedes lo encuentran en actos terroristas, nuestra Policía Nacional les mete en cadena perpetua. ¡Aplausos por eso, amigos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Por eso querían meternos más venezolanos! ¡Para eso querían! ¡Para tener sus terroristas a la mano! ¡Para eso querían estos malditos! ¡Claro! ¡Oiga, si ya, antes que vengan los venezolanos, ya teníamos ladrones, choros, microcomisadores, ya teníamos putas a diestra y siniestra. ¡Amigos! ¡Lo que hicieron fue acrecentar más la delincuencia común! ¡La prostitución! ¡Ahora tienen estos miserables como la prensa la cura! ¡A decirnos! ¡Se ha incrementado la delincuencia común y extranjera! ¡Y dónde está nuestra policía, dicen! ¡Los miserables! ¡Canal 2, canal 4, canal 5! ¡Que a la misma hora pasan asaltos, pasan robos! ¡A la misma hora! ¡Y no dicen nada de los proyectos que está haciendo el país! ¡Solamente los medios de información, los medios de las redes sociales, son los que están, proyectan todo lo que está haciendo nuestro presidente, pero esta prensa basura, no! ¡Claro! ¡Y dónde está nuestra policía, dice! ¡Oiga alcahuete! ¡Oiga a pristas! ¡Ustedes que fueron los principales alcahuete con los fujimoristas! ¡Ah! ¡Ustedes que fueron cuando en la casa del pueblo lo tuvieron casi seis meses comiendo desayuno, almuerzo y cena a los venezolanos! ¡Ahí no está Jorge del Castillo! ¡Qué decía! ¡Bienvenidos hermanos venezolanos! ¡La puerta está abierta! ¡Lo mismo decía Keiko! ¡Y cuando empezaron a robar, a matar, ¿qué decían los mermeleros de los medios de comunicación? ¿Qué decía Mónica Delta? ¿Qué decía Sol Carreño? ¿Qué decía Federico Salazar? ¿Qué decía Cecilia Valenzuela? ¿Qué decía Betortí? ¿Qué decía Milagro Leiva? ¿Qué decía Filibater? Sí, hay delincuentes venezolanos pero no son todos, son un poquito nada más. Ahora, ahora que se ha incrementado ¿saben qué dicen? ¡Esto es mermeló! ¿Dónde está nuestra policía? Dice. ¡Ah! Y cuando le preguntan ¿por qué no construyen más penales? ¿saben qué dicen? No hay plata para construir más penales. ¿Ah, sí? Pero sí había plata y sacaron 11 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para darle más plata a las empresas basura, a las flubancos, a los canales de televisión, dos, cuatro, cinco, más de 50, 60 millones de dólares para el programa reactivo Perú. Ahí están las empresas agroexportadoras que también recibieron su chancay, recibieron su plata de la torta de ese billetón que sacó Vizcarra de allá ¿para qué? Para apoyar a la prensa basura. Y después la prensa basura le metió un puñal a Vizcarra. ¿Y ahora en qué se quedó Vizcarra? Ahí, denunciado, enjuiciado. Amigos, les voy a leer este informe porque es importante que ustedes lo sepan y ustedes también amigos del extranjero, amigos de Yutuya y los hermanos que están en el extranjero. Por favor, una persona que me pueda ayudar acá con el micro. El tercero es Nieto que dice bien que por favor oído la música ¿saben por qué? Porque esto según el nuevo código procesal penal esto se llama extorsión. 1.500 años ¿Eso estudias en la universidad y meridioca? No. ¿Eso estudias en la academia? No. En los libros académicos ¿Qué dice? María del Carmen Alba sobre denuncia de Bexy Chávez en su contra. Dice ella María del Carmen Alba dice espero que la retire. La presidenta del Congreso consideró que el retiro de la denuncia sería un gran gesto dice de cara a la sesión del voto de confianza. Mira, mira, ahora escuchen el informe. La presidenta del Congreso María del Carmen Alba se pronunció este miércoles sobre la denuncia constitucional que presentó en su contra la ministra de Trabajo y Congresista de Perú Democrático Bexy Chávez por los presuntos delitos de organización criminal conspiración para una rebelión. Desde el Palacio Legislativo señaló que sería miren lo que dice María Alba que sería un gran gesto que la ministra retire la denuncia en su contra de cara a llegar a un consenso antes de la presentación del gabinete ministerial en el Congreso el próximo 8 de marzo. ¿Cómo se llama eso? Extorsión. ¿Cómo se llama eso? Extorsión, amigos. Y por esto también debe ser denunciada. O sea, acá habría doble denuncia penal. No es una denuncia política. Es que con acciones presiones intimide a un funcionario de los públicos para que se restringa de denunciar estos delitos se llama extorsión y está tipificado en el nuevo código procesal penal. ¡Aplausos por eso, amigos! Entonces, yo soy de la idea, hermano, que no se retire, no se retire la denuncia. ¿Por qué no se puede retirar? porque si se retira la denuncia automáticamente esta congresista se estaría sometiendo a María de Carmen Alba. Pero sí, ya lo dijo la señora Bexy Chávez que no va a retirar la denuncia. ¡Aplausos para esto, amigos! Amigos, por si acaso se están viniendo más hermanos peruanos de la selva y del norte también que van a llegar dentro de esta semana. Tenemos que tumbar a este congreso mafioso. Tenemos que a una nueva sandía y una nueva constitución. ¡Aplausos por eso, amigos! ¡Aplausos regiones! ¡Aplausos regiones! ¡Aplausos regiones! ¡Aplausos a los que salían! Amigo, están perdidos. El que el presidente Pedro sea gobierno con movimiento y marea es un truncio de perjuicio y no es un truncio de depuridad. Espera, espera un detalle. Amigo, están perdidos. No saben qué hacer. Miren, hasta dónde están perdidos que primero se fue en representación del Perú, se fue el señor Hernando de Soto a pedir al gobierno norteamericano que haga una intervención militar en el país porque Pedro Castillo supuestamente se había apoderado del país o un gobierno comunista de terroristas y que estaba convocando puro ministro terrorista comunista como le salió el tiro por la culaca mandaron enviado a la gran erudita política peruana Patricia Chirino que a expresarse lo que ella siente por su país o lo que ella tiene en su cerebro no le mandaron con una hoja en plan con una hoja ya escrita la enviaron a la señora Patricia Chirino para qué para que ensalce el gobierno peruano para desproticar del gobierno peruano por eso amigos hay otra congresista que no me si no me equivoco es de Perú Libre que también está denunciando por el delito de injuria grave y difamación a Patricia Chirino por qué aplauso por eso amigos por qué porque la señora oiga pero que son tan burros que esta bestia esta mujer discúlpeme discúlpeme las damas las señoras que están presentes en esta reunión pero por qué él dice dicen que no se puede hablar de una mujer mal yo no voy a hablar mal además no voy a hablar de una mujer cualquiera no por si acaso Patricia Chirino es congresista de la república de nuestro país segundo la señora Patricia Chirino es empleada de todos nosotros nosotros le pagamos su sueldo entonces no es cualquier mujer madre señorita no se sientan ofendidas que con usted a usted no va dirigido esta mención a esta señora a esta sinvergüenza que habla de terrorismo que habla de incapacidad moral del profesor Pedro Castillo oye sinvergüenza me voy a dirigir a ti Patricia Chirino tú no eres nadie tú no representas a nadie no sé quién diablo te envió con ese papel hablar allá en Estados Unidos aplausos por eso amigos